Música Apareciste en este barrio Te tomaste un a mi lado Se veía en tu cara inocencia controlada Muy seguro de ti mismo Te asomaste al laberinto Fueron días de golpas a la cartera desbordada Y te paras a pensar ¿Dónde está la realidad? No sabes dónde mirar No tienes seguro ni dónde pisar No hay tiempo de reaccionar Has llegado en último lugar Siempre has sido un despiscado Tu calada te ha encontrado Pensabas que era un circo Como el de los romanos Peleas por un sitio Y ahora que estás pensado ¿Qué notas ha quedado? En tu cara explotado Se ha traído de las manos En tu cara explotado Se ha traído de las manos ¡Vamos! ¡Vamos! Y te paras a pensar ¿Dónde está la realidad? No sabes dónde mirar No sabes dónde mirar No tienes seguro ni dónde pisar Apareciste en este barrio Te tomaste una mirada Muy seguro de ti mismo Te asomaste al laberinto La cantera desbordaba La cantera desbordaba